¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy aprenderemos muchos tips de la NUX MG30. Así que antes de empezar este video, no olvides suscribirte a mi canal y recuerda que puedes comprar mis presets aquí en ToneLab, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar mis presets. Les voy a dejar el video para que vean los presets y los puedan adquirir. Y también les recuerdo que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender guitarra, bajo, acordeón, piano, batería, todo, absolutamente todo. Y les voy a dejar el link aquí abajo también para que puedan inscribirse. Recuerden que su primera clase es gratis, así que vayan allá. Ahora sí, empecemos con este video. Listo amigos, vamos a aprender aquí cómo instalarle un IR a la NUX. Listo, es súper fácil, rápido y sencillo. Para esto sí o sí necesitamos conectarla y ir al programa. Aquí cuando vamos al programa, le damos clic derecho siempre a la cabina y nos va a votar todas estas opciones. La última opción es la que hice Collection. Esta que está aquí, la última. Le damos clic a Collection y al estar en Collection nos va a aparecer esto. Le damos doble clic, clic izquierdo, doble y nos tiene que aparecer esta pantalla. He sabido que con algunos a veces esto presenta un poco de confusiones. Entonces yo les recomiendo como que vayan probando, pero siempre es en Collection. Le dan doble clic y debe salir esta pantalla. Esta es la pantalla de Collection donde debemos instalar los IRs. En este caso acá ya hay IRs instalados. Está el mío, acá hay uno de Javier Serrano. Pero pues bueno, aquí vamos a instalar otro. Entonces digamos, debemos instalarlo en esta parte aquí. Le doy clic ahí y ahí obviamente nos va a enviar a la carpeta. Y no sé si tenemos el IR en el escritorio o donde sea. El caso es que aquí está mi IR. Entonces lo selecciono, le digo Abrir y automáticamente dice que está instalado. Ahora, no solo basta con instalarlo. Tenemos ahora que seleccionarlo. Entonces si yo quiero seleccionarlo, le doy al chulito que está aquí a la derecha. Y al darle chulito, aquí ya automáticamente aparece mi IR. ¿Qué pasa? Le doy a dar doble clic y al darle doble clic es como la configuración de mi IR. Entonces por eso aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Nuevamente ir aquí a Collection, le damos doble clic aquí encima y aquí aparece. Quiero seleccionar este IR que es el de Javier. Tengo que seleccionarlo aquí con el chulito. Y ahora sí aparece el IR de Javier. ¿Sí ven? Esto es lo que ustedes deben percatarse cuando van a instalar y seleccionar un IR en la Nux MG30. Porque muchas veces no lo seleccionan. Entonces le damos clic derecho. Vamos aquí donde dice Collection. Luego le damos dos clics aquí, dos clics izquierdos. Y ahora sí, voy a seleccionar el mío que es el de mis presets. Puede ser este. Y ya está mi IR. Así se instala y se selecciona el IR en la Nux MG30. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden que van a ver más tips de la Nux MG30. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, suscríbanse aquí abajo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.